la misión de cualquier maniquí es sencilla simplemente deben exhibir distintas prendas que permitan al cliente hacerse una idea de cómo quedaría un determinado modelo sin embargo a veces los propietarios de las tiendas se salen de la norma y acuestan y exponen modelos de lo más raro que lógicamente necesitan ser documentados estos son algunos ejemplos de aquellas veces en la que los maniquís fueron más allá de lo esperado tienda en obras como esta tienda estaba en obras decidieron vestir a los maniquís de acuerdo a la situación maniquí falso si entre todos los maniquís se ha colado una intrusa pero ciertamente está también escondida que parece una más sabías decirme en comentarios quién es la intrusa maniquí ciburón parece que en esta tienda no solamente atienden a personas sino también a animales y para muestra está instantáneo también es importante tener una actitud positiva ante la vida y este maniquí muestra bastante entusiasmo en lo que se refiere a su entorno maniquí mal rollo hay maniquís que dan mal rollo y con lo que no nos gustaría quedarnos a solas y sin duda aquí tenemos un ejemplo maniquí conejo parece que los tiburones no son los únicos que saben posar este conejo demuestra que también puede ser un icono de la moda persona o maniquí aunque esté difícil saberlo la mano sí que puede dar una pista exacto es un maniquí maniquí con estilo este maniquí parece saber perfectamente lo que hace y no hay duda de que tiene carisma maniquí tétrico si el objetivo de este comercio es que los maniquís sirvan para atraer clientes lo cierto es que no lo están haciendo demasiado bien maniquí ogro y es que el parecido de este maniquí con el suec es ciertamente curioso vosotros y vosotras que pensáis maniquí buen rollito con este maniquí dan ganas de irse por ahí a tomar algo porque transmite muy buen rollo maniquí incómodo al contrario del maniquí anterior que hemos visto este maniquí su cara lo dice todo pues este maniquí preferiría estar en cualquier otro lugar del mundo que en este escaparate si te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a mi canal recuerda activar la campanita para que youtube te avise en tiempo real cada vez que ellos suban nueva publicación y seas el primero la primera en visualizar mi contenido recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en social jay no lo olvides social jay